Pero el último ataque es el que ya nos ha llevado a decir hasta aquí se puede aguantar esto. Porque es que el ministro Garzón ha dicho en un diario inglés que los animales en España son maltratados y que por tanto producen carne de baja calidad. Y yo lo que le pido a Pedro Sánchez es que mañana mismo cese a Alberto Garzón. Que lo cese ya, porque si no él se hace responsable de las declaraciones de Alberto Garzón. No se puede decir que es muy lamentable un comentario, no se puede lanzar al ministro de Agricultura a hacer un tour mediático y luego que Alberto Garzón siga en el gobierno. Porque lo que está diciendo es claramente, primero, que compra la tesis de Alberto Garzón y que la carne española es de mala calidad y se exporta por animales maltratados. Pero en segundo lugar lo que está reconociendo es que no manda nada. Que es un presidente débil y que es un copresidente de dos gobiernos. Hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez y hay otro gobierno presidido por Yolanda Díaz que antes presidía a Pablo Iglesias. Y aunque Pedro Sánchez cambie a no sé cuántos ministros en julio, no es capaz de cambiar a el señor Garzón, aunque diga un disparate sobre la carne española. Y yo le pido eso a Sánchez, que cese a Garzón, que pida disculpas a los ganaderos, que se retracte de las palabras o si no estará asumiendo que es un presidente débil, que no manda nada y que está teniendo unos bulos como que el gobierno está unido porque no está unido en absoluto.